¡Suscríbete al canal! Un diálogo diferente y necesario. Un diálogo diferente y necesario. Un diálogo diferente y necesario. Y ahí es donde se encuentran con diferentes tipos de animales, por ejemplo, y muchas veces no sabemos cómo reaccionar y cuidar nuestra querida fauna. Y en este sentido también vamos a relacionarnos con el tema que hoy día ocurrió con la muerte del ecologista Douglas Tompkins, por ejemplo. Y ahí también vamos a hacer esta asociación del tema del cuidado y las reservas naturales. Así que nos va a acompañar el director del Centro de Rehabilitación de la Fauna Silvestre, Cerefa Huach, Ángelo Espinosa. Con él vamos a estar en un ratito más en detalle conversando sobre este tema. Y hoy día, como siempre, saludamos a nuestras amigas que se encuentran de onomástico porque hoy día es Santa Jéssica. Así que les enviamos un saludo a ellas. Según la Dirección Meteorológica de Chile les puedo contar que para el día de hoy tenemos anunciado una máxima de 21 grados Celsius en nuestra querida ciudad de Valdivia. Así que puede disfrutar sin duda también de nuestros atractivos naturales y ahí pasear por las calles y lugares hermosos que tiene para ofrecer en nuestra querida región. Dicho esto, nos vamos rabiamente a la música ya para introducirnos en el tema de hoy. Yo lo dejo con Star Chip y este tema que se llama... ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en Café Austral cuando son las 10 con 15 minutos y los invitamos a todos nuestros... Ahora ya la sintonía del 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile que vamos a conversar sobre los cuidados de nuestra fauna silvestre y bueno y todo lo relacionado con este mundo de la naturaleza. Y para eso nos acompaña Ángelo Espinosa, el director del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, Cerefas de nuestra universidad. Bienvenido Ángelo, un gusto poder conversar contigo y un poco educar a la audiencia en torno a lo que son los animales, la fauna silvestre en sí como tal y un poco lo que realiza el Cerefa. Y es ahí donde quiero comenzar y darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenos días Max, muchas gracias. Bien, también un poco cansado anduve paseando a los mismos lugares que tú, disfrutando de las bellezas de la naturaleza y vamos a ver qué podemos hacer también para poder proteger estas bellezas que son los hogares de tantos animales. Oye Ángelo, un poco en ese contexto, ¿cuándo nace el Cerefa puntualmente? Para que la gente que no conoce este Centro de Rehabilitación de nuestra universidad un poco pueda saber su historia. Cerefa nace formalmente a principios del año 2005, recordando que el año 2004 tuvimos un desastre ambiental bastante grande acá en la región, en el cual la población de cisnes bajó considerablemente y producto de esto, a causa de que llegaban los cisnes acá a la universidad, no habíamos un lugar indicado para poder mantenerlos, la unión de la universidad austral, el servicio agrícola canadero y el apoyo de la intendencia, la municipalidad, la gobernación en ese momento, permitió que se pudiera construir un pequeño lugar donde podíamos albergar los animales. O sea, podríamos decir que en ese contexto no existía nada aún, por lo menos para el cuidado y el tratamiento de la fauna. No, hasta esa fecha no. Acá en la región no había nada. O sea, esa base fue la que sentó un poco también los precedentes para poder, en cierto modo, instaurar un equipo de trabajo en el cual tú estás dirigiendo y me imagino que a estas alturas de los años ya, sin duda, es grande el trabajo que se realiza y el cuidado de los animales que van llegando año a año, mes a mes, día a día, a ser tratados, ¿no? Desde ahí, desde ese problema, bueno, siempre ha habido un interés por parte de los estudiantes de querer dedicarse a la fauna silvestre. Lamentablemente en Chile no son muchos los lugares donde se puede hacer esto. Y se partió en la Facultad de Ciencias Veterinarias con el Cerefas, el cual dirijo ahora, pero también está apoyado por un grupo de otros profesionales, también son veterinarios. Tenemos un programa de investigación aplicado a la fauna silvestre en que participan tanto ecólogos, generistas, epidemiólogos que son, que trabajan en el área de la fauna silvestre y así formamos un grupo. Mi área solamente es la rehabilitación. Yo me dedico a la clínica de fauna silvestre, a la medicina y rehabilitación de estos animales. Ahora, en ese contexto, Angelo, ¿cómo se trabaja en el centro? ¿Cómo llegan las especies ahí? Un poco, cuéntanos esa dinámica en la cual, no sé, ustedes trabajan en terreno o directamente llegan los animales heridos, por ejemplo, al centro. Mira, tratamos de, en un principio éramos centro, pudimos, se nos confundía con centro de rescate por el Cerefas, centro de rescate de fauna silvestre, pero la verdad es que no hacemos rescate. Quizá nos encantaría poder hacerlo, pero no tenemos los medios como hacerlo. Pero es algo que, todo esto demanda muchos recursos, entonces el poder hacer rescate es mucho más también. Entonces, lo que nosotros hacemos dependemos mucho del sal. Tenemos que considerar que la fauna chilena está bajo el alero del servicio agrícola y ganadero, quienes son los que velan por el bienestar de esta fauna. Y obviamente ellos son la entidad responsable, en este caso, a nivel nacional. Y la gente ya sabe un poco más y se dirige directamente al SAC, llaman al SAC. Uno llama a nosotros y nosotros le hacemos el contacto con el SAC para que el SAC se dirija a buscar los animales que están heridos. O sea, el conducto es hacer la denuncia, por decirlo de alguna forma. El SAC se hace cargo, va al lugar y es encontrado el animal y es dirigido a donde usted. Claro. No solo así, o sea, tenemos gran participación de los particulares. O sea, las personas particularmente vienen y nos traen los animales directamente a nosotros. Nosotros les explicamos que no tenemos los medios para ir a buscarlos. Y ellos nos hacen problemas y llegan directamente al SEREFA con los animales. No hay ningún problema. También contamos con el apoyo de Cerna Pesca, también es otra entidad que nos apoya en esto. Y Carabineros y la PDI. Incluso Bomberos nos ha ayudado a veces y nos ha hecho llegar animales al centro. Esto ha ido cambiando. Antes el SAC tenía mucha más demanda en esto y los particulares han ido enterando de que existe un centro. Y han empezado a participar también. Y también dejar en claro que una duda que tienen las personas cuando llegan con animales al centro preguntan cuánto tienen que pagar. Ya. Por la fauna silvestre es responsabilidad de nosotros y no tenemos... No tiene un costo. No tiene un costo en realidad la rehabilitación. Oye, los amigos que se incorporan a la sintonía de Café Austral, les cuento que nos acompaña Ángelo Espinosa, director del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, Cerefas UACH, y bueno, estamos conversando un poco de los cuidados. Así lo señalamos al principio del programa, lo definimos de esa manera. Y en cuanto a eso, Ángelo, un poco hacer la aclaración para la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, ¿cómo definimos lo que es la fauna silvestre? Por ejemplo, ¿qué animales llegan al centro a ser rehabilitados? Bien, entendemos por fauna silvestre, tenemos que entender por fauna silvestre nativa e introducida. Tenemos más de 20 especies introducidas en Chile, que es algo bastante complejo. Y tenemos nuestra fauna nativa y obviamente otro tipo de animales que pudiéramos meter en otra categoría son los animales exóticos. Nuestra fauna silvestre está compuesta principalmente, son mamíferos, reptiles, aves, en los que excluimos a esta fauna introducida en cuanto al trabajo que hacemos en el centro. Tenemos que considerar que esta fauna introducida muchas veces actúa haciendo daño a nuestra fauna nativa. Y no es que, obviamente, no es que tengamos un... que a veces se malentiende, no es que no tengamos cariño por otra especie. O sea, si es que se encuentran en su hábitat, andan súper bien, súper buenas y todo. Y nuestra misma fauna silvestre, que ha sido introducida en otros lugares, en otros países del mundo, también pudiera actuar como fauna introducida y que termina siendo dañina también. Como en el caso del bisón, acá, el castor, en Chile. Son animales bastante bonitos, bastante carismáticos, pero que pudieran ser bastante dañinos también y ser desastrosos en cuanto a la continuidad de la vida de nuestra fauna. Como él, por ejemplo, tenemos problemas con el ciervo rojo y afecta a las poblaciones de huemul que ya se encuentran en peligro. Entonces, eso es lo complejo. Y nosotros recibimos toda esta fauna. Obviamente, el criterio para cada una de rehabilitación va a ser diferente dependiendo de la especie, dependiendo de la taxa, si es un ave o un mamífero. Va a depender mucho de qué tipo de animal es el que llega para ver si lo podemos rehabilitar o no. Bueno, yo les cuento a mis amigos que nos están escuchando que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de reservación. Y es la labor que realizó el ecologista, lo señalábamos, el ecologista Douglas, digo, perdón, Tompkins, que falleció el día de ayer. Y es ahí también donde un poco se hace la reflexión, más allá de las críticas que hubieron por hartos años con respecto a la compra de precios y puntualmente un poco del empoderamiento de territorio chileno, por decirlo de alguna forma. También nace, por otro lado, las inquietudes en base al trabajo que realizó este ecologista y un poco también lo que se asocia al tema que estamos conversando con Ángelo, que tiene relación con el cuidado de nuestra fauna. Y creo que este fue uno de los personajes que se preocupó de eso. ¿Qué opinión te merece la lamentable pérdida, por decirlo de alguna forma, de este ecologista? Claro, es lamentable, como tú dices, pero diéndonos a la parte de la conservación, como el trabajo que él venía haciendo hace mucho tiempo y que ha sido bastante importante. Podemos tomar, podemos ver la compra de predios o los terrenos que él tenía con las intenciones que cada uno puede tener su opinión. Yo me quedo con que el aporte que pudo haber hecho es que las áreas protegidas en Chile empiezan a tomar gran importancia porque de eso está llegando un punto en que la fragmentación del hábitat, el ir construyendo carreteras, haciendo carreteras, el ir construyendo en distintos lugares, que nos queramos ir a vivir al área rural, vivir en parcela entre medio del bosque, eso lleva a la fragmentación del hábitat y obviamente a la fragmentación del hogar de la fauna silvestre. Entonces es ahí donde la creación de áreas protegidas toma gran importancia, que son lugares donde nosotros podemos contar, con los que nosotros podemos contar para poder mantener nuestra fauna. El caso del parque Oncola acá, la reserva costera valdiviana, son lugares que dentro de un lugar, dentro de una región de los ríos que se ha visto bastante fragmentada por distintas razones, ya sea agrícolas, forestales, empiezan a tomar importancia porque son ahí donde empiezan a ser un nicho ecológico para la fauna y nosotros también como centro de rehabilitación dependemos también de estos lugares, áreas protegidas para poder realizar nuestras liberaciones. Nosotros tenemos que contar, estar seguros que el lugar donde vamos a liberar sea un lugar donde la especie se pueda desenvolver sin ningún problema. Y ese es el aporte que tienen las reservas como la que creó Douglas Tompkins allá en Pumalín, por ejemplo. Y es importante para la conservación del huemul, por ejemplo. Vámonos a la música, ¿te parece, Angelo? Y podemos ya volver un poco introduciéndonos en lo que quisimos un poco detallar también, en los cuidados, porque se nos viene la temporada, por ejemplo, de verano donde muchas personas salen a recorrer, por ejemplo, los parques, van a las playas, a lugares donde se van a encontrar con esta fauna silvestre y de repente no sabemos cómo reaccionar frente a los peligros y también a los cuidados que hay que tener hacia los animales. ¿Te parece? Me parece. Vámonos entonces con... Mira, Stuntenpon Pilots y con, bueno, la lamentable noticia de que la semana pasada falleció nada más y nada menos que su cantante principal, Scott Bailand. Así que nos vamos a ir con este clásico de los 90 y este tema que se llama Interesting Love Song aquí, en Café Austral. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Ya, son las 10 con 30 minutos, estamos de vuelta aquí en Café Austral, ahí pasa, oye, tiene razón, tiene razón Don Ángelo, muchas muertes, estamos hablando del fallecimiento de Douglas Tompkins y también del vocalista de esta banda que marcó mucho, sin duda, en los años 90, de Stone Temple Pilot, así que, dicho esto, les cuento a nuestros amigos que se incorporan recién a la sintonía de 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile, que nos acompaña Ángelo Espinosa, director del Centro de Rehabilitación de la Fauna Silvestre Cerefas Watch, con quien estamos un poco entregando detalles de qué labor realiza este Centro de Rehabilitación y también un poco en el contexto de los cuidados que debemos tener con la fauna silvestre, y es ahí donde me quiero un poco sumergir y que un poco nos vaya revelando, Ángelo, el tema puntual que se nos viene el verano, por ejemplo, ya lo decíamos, se nos viene el verano, mucha gente sale a lugares como reservas, parques, playas, donde se va a encontrar con la fauna silvestre, y de repente no sabemos cómo reaccionar, quizás frente a los peligros que nos pueden generar, o también a los cuidados que hay que tener, y es ahí donde podemos hacer una reflexión, por ejemplo, lo conversamos fuera de micrófono, dentro del marco de la actividad del fin de semana, por ejemplo, cómo reaccionar frente a, no sé, si nos encontramos frente a la presencia del famoso león o el puma chileno, así, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? ¿Los espantamos? No sé, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, si nos encontramos con este tipo de animal en un lugar? Mira, idealmente, la verdad es que la probabilidad de que nos encontremos con un puma es bastante difícil, se puede dar, se da, pero debemos tener algunas consideraciones cuando salimos a cualquier tipo de excursión, al bosque o algo. Por ejemplo, nunca debemos andar solos, ¿ya? Tratar de respetar el caminar solo por los senderos que hay establecidos, ¿ya? Que son áreas bastante transitadas, entonces obviamente este tipo de animales va a evitar ocupar estos lugares porque no tiene real interés en tener un contacto con la gente, ¿ya? En realidad, en Chile no tenemos problemas con otros lugares del mundo, con ataques de, por ejemplo, puma hacia las personas, no hay, no hay reporte en Chile, hay un reporte hace mucho tiempo atrás en Torres del Paine en que se dice que murió una persona atacada por un puma, pero no se sabe en qué circunstancias fue, se hablaba de que era un cazador incluso, ¿ya? Entonces no, no es tan probable esto, pero si llegara a ocurrir, idealmente lo podemos evitar tratando de no transitar solo, no transitar fuera de los senderos, ¿ya? Tratar de conocer las rutas por donde andamos, para evitar perdernos igual, y bueno, si nos encontramos, el puma es alguien que responde bastante bien, nunca dar la espalda, por ejemplo. Ah, eso es clave. Eso es clave, nunca dar la espalda, gritar, hacer mucho ruido, ¿ya? Y gritar para poder ahuyentarlo, ¿ya? Y algunos hablan de que hay que intentar hacerse grande, pescar ramas y cosas y empezar a hacer así al lado, a gritar, y nunca dejar de mirarlo fijamente, ¿ya? Alguien que, a diferencia de los perros, si tú a un perro lo miras fijamente a los ojos, puede sentirse intimidado, amenazado, y quisiera reaccionar ante eso y te pudiera atacar, ¿ya? Ah, perfecto. Es distinto el trato que tú pudieras tener con un puma, por ejemplo. Y en ese contexto, por ejemplo, la gente que visita un parque, por ejemplo, ¿cuáles son los errores más recurrentes que comete, por ejemplo, con el cuidado de la fauna? Los errores más recurrentes que quieren seguir la fauna a todos lados, entonces empiezan a entorpecer el hábitat de esto. Por ejemplo, cuando hay zorros, quieren alimentarlo. El zorro es un animal bastante confiado, o sea, aparenta ser bastante confiado, pero él en realidad anda buscando comida. Y en muchas áreas protegidas hay zorros que ya están acostumbrados a que la gente los esté alimentando, entonces se acercan sin ningún problema, ¿ya? Pero eso es un error que cometemos, el querer tratar de extraer la fauna hacia nosotros, no tienen necesidad de nosotros, y encuentran todo lo que necesitan en el medio ambiente, ¿ya? Otro error, las personas que tienen mascotas, que siempre quieren llevar al perrito, al paseo, ¿ya? O sea, debemos considerar que nuestras mascotas, que están sanas muchas veces, o están de... no manifiestan ninguna enfermedad, pudieran ser portadores de algunas enfermedades, como por ejemplo el virus de distemper, ¿ya? ¿Podemos llegar a patologías que son típicas de los animales urbanos a la zona? Típicas de los animales domésticos, que pudieran llevar esa enfermedad hacia poblaciones silvestres, lo cual pudiera ser un catastrófico para una especie, ¿ya? O para una población en un lugar, que pudiera acabar con la población de algunos animales en un lugar. Esos son los errores que son... Esos son errores bastante frecuentes. Y obviamente el que la gente no sea capaz de recoger su propia azura, hemos visto, yo creo que ha sido bastante famoso últimamente en Facebook, algunos virales que son, por ejemplo, tortugas que quedan atrapadas con recimites plásticos, o que consumen bolsas porque las confunden con medusas, que son parte de su alimentación. Entonces eso es bastante complicado. La gente todavía no aprende a que debe respetar algunas normas básicas, como recoger su propia azura. Ahí, Ángelo, en ese contexto, ¿cómo, por ejemplo, actúa el cerefa a la hora de que te ingrese un animal de ciertas características y que haya sufrido algún ataque o algún problema, como lo que tú señalas, la tortuga, haber comido una bolsa plástica? Y es ahí también donde se tiene que actuar rápidamente, por lo menos para salvar ese animal. Sí, en cuanto a tortuga, hemos tenido, por esas condiciones, hemos tenido un solo ingreso. Si mal no recuerdo, fue el año 2006. Esa tortuga ingresó por una obstrucción gástrica por una bolsa de plástico. Lamentablemente, después de varios esfuerzos, la tortuga igual. Pero, obviamente, nos queda ese desazón de saber que las causas, generalmente, de ingreso de los animales son antrópicas. Son ocasionadas por el mismo hombre. Son atropellos. O, por ejemplo, en el caso del pudú, la principal causa de ingreso del pudú al centro de rehabilitación son por mordeduras de perros. Y, obviamente, cuando discutimos sobre qué hacer con estos perros y cómo puede solucionar, tenemos conflictos con los que nosotros denominamos animalistas o perristas. Pero, en realidad, lo único que concordamos es que la culpa no es del perro. La culpa, obviamente, es del ser humano, que fue el que lo liberó, el que lo dejó libre, y el que no lo alimentó bien y, por eso, este perro busca alimentación en otro lugar. Es lo único en que concordamos. Lo que no concordamos son las medidas de control de estas poblaciones de perros. Pero... Bueno, y tú señalaste algo muy particular, y que ha ido creciendo a lo largo de los años, y un poco el abandono de los animales, de los perros, puntualmente, en zonas rurales, donde se han transformado realmente jaurías, que han ido también en desmedro de la fauna y en atacar bastante a animales que, me imagino, llegan a Cerefa. Es súper complicado porque, mira, llegan animales a Cerefa como... El Pudú es el principal que llega con mordeduras de perro y llegan con mordeduras bastante feas, lesiones bastante graves, que muchas veces comprometen la vida del animal y son imposibles de recuperar. Lo otro es que también generan una mala fama a otras especies. Hay un conflicto entre la ganadería y la fauna silvestre, en que podemos hablar de los carnívoros silvestres, en realidad, o aves silvestres también. Aves carnívoras que también son... que atacan los gallineros, por ejemplo. Pero en el caso de los perros, muchas veces la gente culpa al puma de estos ataques. De estos ataques a su ganado, como la oveja. Entonces después toma medidas contra el puma, no contra los perros que andan por ahí dando vueltas. Entonces quieren matar pumas y cosas. Entonces ese es un problema, generando una mala fama también. Y la gente, o sea, la gente... Yo participo bastante, participo también de un grupo en que hacemos campañas de esterilización en áreas rurales. Y nos ha pasado que hemos esterilizado gran cantidad de animales en algunos lugares y después vuelven a aparecer mucha cantidad de perros independientes de que la población ya no está en condiciones de reproducirse porque están todos esterilizados. Pero como la gente de la ciudad va a esta área y bota sus camadas completas a veces. Me ha tocado encontrar en contenedores de basura camadas completas de cachorros, de perros. O gatos a veces porque se quieren deshacer. Entonces pasa también por irresponsabilidad de la gente. Y la gente que termina sufriendo es la gente que tiene su poco ganado, ganado de la caza para sobrevivir. Y termina pagando las consecuencias de ataque por poblaciones de perros silvestres. No solo la fauna silvestre al final es la que sufre. Claro. Ahí se genera una cadena de factores que influyen. Sin duda, todo el ecosistema en el cual está envuelto el animal. Claro. Vámonos a la música, ¿te parece, Angelo? Yo les cuento que estamos conversando con Angelo Espinosa, director del Centro de Realización de Fauna Silvestre Serefas UH. Y nos vamos entonces con un tema de Soda Stereo. Mira, y esto que es juego de seducción aquí en Café Austral. Voy a ser tu mayor domo. Te llevaré hasta el extremo, te llevaré. Abrázame. Abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo, te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción. Abrázame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen que volver a desenvolverse en un medio y tener que competir también. La vida en el medio silvestre no es fácil como la que vivimos nosotros. Entonces, muchas veces me ha pasado que llegan animales con fracturas imposibles de tratar o fracturas que llevan demasiado tiempo y son extremidades que no se pueden recuperar. Y he tenido que obstinaciar, por ejemplo, se ha cuestionado un poco al centro por esa toma de decisiones. Porque a veces quisieran que uno realice una amputación de esa extremidad y después poder conservarla y poder mantenerla. Entonces, no tenemos las instalaciones ni los recursos para poder ser un centro de acopio de animales. Tampoco es la finalidad del centro. Y a veces la gente quisiera, dice, no, pero es que yo me lo llevo para la casa. Tenemos un afán por mantener especies en la casa. Hay un afán creciente por querer especies domesticadas. De seguir sacando especies silvestres del medio y querer tenerlas juntas nosotros y si no es el lugar donde deben estar. Y bueno, tenemos que considerar que los centros de rehabilitación, el porcentaje de eutanasia y de muerte durante el tratamiento es bastante alto. Y va desde un 50 a un 60%, que es bastante alto y para a veces la gente es chocante. En realidad, los porcentajes de rehabilitación van desde un 30 a un 40. Y algunos animales que derivamos también a otros centros, que no son liberados pero se mantienen cautiverio porque tienen un interés, un interés tanto como un rol de educador. Es por ejemplo, y son llamativas también, entonces por eso también a la gente está dispuesta a tener centros aptos para el cautiverio y pueden mantener estas especies ahí, con las cuales hacen educación y todo. Y esos animales son un 5% aproximadamente. Y uno dice, pues ya es bastante poco lo que hacen en rehabilitación los centros. Pero la función de un centro no es solo rehabilitar, o sea, tiene una función de investigación, una investigación pasiva, por así decirlo, porque tratamos de no interferir en lo principal del centro, que es rehabilitarlo, obviamente. Obviamente tomamos algunas muestras, datos, y vamos obteniendo información de la especie. Pero lo que les dejo claro siempre, en un centro de rehabilitación no pensemos que vamos a salvar alguna especie de peligro de extinción con un pudú que estamos liderando. Ese pudú en la población de pudú no tiene ninguna incidencia en realidad. Pero la información que estamos recopilando para el momento en que pudiera ser necesaria, cuando ya realmente la especie se encuentre en un peligro o algo, esa información va a ser valiosa en algún momento. Si es que seguimos con estas conductas de seguir ocasionando destrucción al hábitat, de seguir introduciendo depredadores como los perros al bosque, esa información va a ser valiosa en algún momento. Y aparte, yo creo que la principal labor de los centros es la labor educativa que tienen. Ahí es donde me quiero detener un poco y que también nos comentas tú de esa relación, la relación educación a través de la labor que realiza el CEREFA. He sabido que muchas iniciativas que emprende el centro van en ese foco, van en un foco de ir donde los más pequeños o quizás también donde las comunidades que están rodeadas de esta fauna, un poco saber los cuidados y las prevenciones que deben tener. Sí, tenemos un programa de educación que se llama Conociendo y Respetándome Fauna Local, que partió hace aproximadamente seis años atrás. Ya. Y con esto vamos a los colegios, y ahí enseñamos cómo mantener la fauna, les mostramos los casos que tenemos, les enseñamos sobre las especies que hay, cómo protegerlas, cómo cuidarlas, el cuidado de las mascotas también promovemos. Y tenemos dos rapaces que viven con nosotros en el centro, que son las que ocupamos para educación y les llevamos a los colegios y algunas presentaciones también. ¿Cuál son estas aves, Ángelo? Tenemos un peusco, se llama AUCA, es una PEUCA en realidad, se llama AUCA y tiene una ala amputada. Esta vez sufrió una fractura en su ala producto de un disparo. Es muy común que los peucos, por eso la mantenemos, es muy común que los peucos se les disparen en el campo, porque en su etapa de juveniles, cuando están aprendiendo a cazar, la presa más fácil son los pollos, los gallineros. Lo que les menciono a todos, es imposible que si te dejan la mesa puesta, es como dejar al gato cuidando la carne. Entonces, obviamente si queríamos tener nuestra producción de pollos, los que debemos tener huevitos en la casa, mantengamos un buen gallinero y evitamos que nuestras especies nos ataquen. O sea, después nos las culpemos y terminemos disparándoles. Ya es lo que tratamos de promover con esta ave. Y la otra ave que tenemos es un aguilucho común. Le falta un ojo en el estuerto. Tiene 23 perdigones en su cuerpo todavía. Y han producido un disparo también con escopeta. Por suerte ninguno fue letal, pero perdió un ojo. No comprometió la vida del animal, pero sí no se puede ser medio silvestre, ya que con la pérdida del ojo es imposible para el cazar. No sé, también promovemos eso. Hay gente que me ha tocado ver por Facebook algunas personas publicando sus fotos con algunas capturas, algunas presas que han hecho disparando. Y el rol como controladores biológicos que tienen esta ave es súper importante. Sobre todo en este tiempo, cuando hablamos del viruanta, es súper importante. A veces atacan lechuzas, por ejemplo, porque la asocian con los cementerios, que son maleolas y cosas así. Entonces la disparen. Pero la protección que nos generan, porque consumen mucho el ratón de cola larga, es bastante importante. Son importantes como controladores biológicos. Bueno, y frente a esta ignorancia, es ahí donde actúa la labor educativa al Cerefa. Claro, y eso lo tratamos de hacer yendo a los colegios, principalmente escuelas rurales. Este año ya llevamos, por cuarto año, hemos estado trabajando en las escuelas de Punucapa, Los Pellines y Bonifacio. Son aves que están en la zona aledaña al Parque Oncol. Entonces tratamos de actuar ahí, considerando que tienen un área protegida al lado. Y tienen bastante contacto con fauna silvestre. Y nos ha ido bastante bien. Es bonito ver cómo los niños han ido creciendo en estos cuatro años y han ido aprendiendo. Y tú los comparas con otros colegios en que les preguntas de fauna y se nota que saben harto más que los otros colegios. Ha tenido su fruto esta labor educativa. Ángelo, te invito a que vayamos a la música nuevamente y a nuestro último bloque ahí donde vamos a hacer un poco las menciones que corresponden en dónde pueden contactarse, por ejemplo, con el Cerefa. Y los últimos datos importantes que quizás tienen relación a cómo saber en qué momento tomar la decisión de contactarse con ustedes y un poco las normas o reglas que hay que seguir adelante. Así que vámonos a la música rápidamente con este tema de Tears for Fears. Este tema que se llama Everybody Wants to Roll the Wall aquí en Café Austral. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pesada en realidad. Perfecto, entonces Ángelo muchas gracias por estar con nosotros y nosotros nos comenzamos a despedir ya, son las 11 con dos minutos, así que nos escuchamos hasta el próximo miércoles ya, y yo los dejo con un temita playero, que en esta banda que se llama 311 y este tema que es Amber así que me despido, hasta el próximo miércoles Chau 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 ¡Gracias! 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 En Chile, es hora de hacer un buen descanso y preparar un buen café, para sumergirse en el mundo de la ciencia, salud, cultura y medio ambiente, y revisar qué nos tiene preparado Café Austral. Un diálogo diferente y necesario.